gente como están como se encuentran estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión continuamos con el tiroteo vamos vamos perfecto a ver mantén ese mantén ese para el freno ve a la orilla de un momento antes antes de la orilla vuelve de mn y déjame subir mata déjame subir que va a ver que hay arriba vale 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 aquí tenía mi hija no aquí tenías a mi hija no a ver a ver a ver porque tenía familia aquí he hecho van porque es menor tú estás muerto no tú estás muerto el cuete hay un acto tú bueno te voy a dejar vale 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 aquí que hay además más 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 y ahora police salmison one what hay más tengo mejores cosas que hacer que quedarme aquí flotando vale 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 vamos por mi hija vamos a ir listo trabajo terminado y mi hija como tiburón no un mundo 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 y jajaja a los que no es ahí ay 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 no sé cómo funciona esta cosa cállese hay ese momento, momento, momento tenemos que ir a este punto y donde es ese punto interesante momento, momento, no, no sé quién es ese punto pero no sé cómo ir a ese punto aquí vamos aquí perfecto digamos I'm getting a tax ay mamá ay ay el papá honesto el papá honesto vale, misión superada perfecto la niña y el papá continuamos qué pasa aquí qué pasa aquí no, no contamines no contamines chaval perfecto el vehículo de rapid está en el depósito los vehículos se pueden recuperar en una pequeña con una pequeña cuota hola salgo en tu foto hoy perdón estoy aquí a ver qué hay aquí oh, amigo podemos acercarnos esto alejamos y salimos a ver es que no había mucho ¿sabes? ¿qué puedo ver aquí? basura ¿qué puedo ver aquí? basura pues fíjate que no veo mucho fíjate que no veo mucho al siguiente toca amiguito tocando me gusta como tokens vale ¿y tú qué repago? vamos por acá ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? uy se me ponía algo por aquí hola, hola, hola hey bobos guardemos el arma a ver por aquí subimos sube, 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 sube sube o sea mis hijos se fueron ¿no? básicamente me dejaron aquí oye un momento un momento un momento un momento un momento ¿qué más podemos hacer en el mar aparte de despertármelo? ahora por aquí podemos continuar la subida quiere mucho también te digo está medio vacío vale, vale, vale vamos por acá aquí la feria perfecto la feria me gusta la feria de hecho ya venimos a la feria estaba muy guapa venimos solos ¿verdad? pero bueno creo que hay nos podemos regresar desde aquí posiblemente pero mira el fondo mira el fondo uy 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 me gusta ir allá vamos para allá ¿no? ya tenemos tiempo tenemos tiempo tenemos tiempo uff 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 la playita aquí solicito todo vamos soltamos pum imagina ¿no? o sea vas a la playa y alguien se lanza así de nada entonces amigo ¿qué te pasa amigo? agarramos en el rojito ¿no? y aquí te puedes agarrar y esto estará guapo agarras una de estas estás con tu pareja vámonos bum 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 mira que tomas mira que tomas y ahí con el sol ahí con el sol de fondo mira mira el avión oye por aquí hay un aeropuerto por aquí hay un aeropuerto cerca a ver vamos a marcar vamos a marcar que queremos ir a queremos ir por el carro decía si no oye mira acá el fondo hay como como son las bloqueadas por aquí vale 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 pues entra por allá vale vamos para el aeropuerto ¿no? aquí hay mucha gente aquí ya te pierdes y hasta luego ¿no? hasta la vista monseñor por aquí he visto aviones mira el fondo mira el fondo allá a ver aquí ¿qué hay? ¿esto qué es? sirve para conocer también que nunca hemos llegado hasta por acá por toda esta isla que está hasta el fondo todo esto que es un policía policía muy buena policía que la policía costará ¿eh? policía ¿cómo es la policía? ¡ay! normal ¿eh? normal la policía normal policía se fueron por allá no no sé cómo era creo que era no me acuerdo cómo era el por allá ahora aquí ¿qué hay exactamente? es la pregunta aquí subimos ¿no? a ver ¿qué hay? subimos ya estamos en medio de la nada ¿no? no tiene ni carros ni gente ni nada a ver ¿no podemos subir aquí? ¿en serio? esto parece una zona una zona un poco privada amigo amigo a mí uy 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 pero intro 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 entra 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 ¿esto qué es? amigo 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 esto qué es amigo a ver 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 para la rica 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 que me disparan que me está ahí arriba y la policía aquí en el día de la moda la policía vale 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 hola 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 déjame 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 no llegamos simplemente no suba levanté su te su te su te vamos arranca 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 sube copy sube copy vamos vamos vuela levántate alguien puede explicar por qué no levantamos vuelo hoy aquí quiero ir a ese lugar vale la ventaja es que la porción nos persigue vale suma su máquina a ver a ver a ver momento tales me sirvo hacer un poquito de amor por el dinero por el dinero a ver no dinero dinero no madera no vaya no tendrán no hay un amor la pregunta es como a policía no fue no fue qué raro y sin verlanza desde acá arriba qué pasa no tenemos para que ir hace o sea si me las muero no básicamente a ver aquí ya creo que hay lo que es esto ok para helicópteros para que no hay helicópteros mira mira mi cara increíble esto que es no pudimos pasar a verte ahorita arte pero aquí qué vamos está vacío esto la ambulancia la policía persigue la policía la policía yo no soy policía yo no soy nosotros estaba confundido policía me están confundiendo por qué piensan que soy yo en dos estrellas de dice para no sacar una no no es aquí es aquí por aquí hay policía otra vez no policía otra vez no policía otra vez no policía una cosa una cosa una cosa nosotros donde estamos estamos aquí no me acuerdo vamos para acá esto va a estar largo esto va a estar largo vale 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 vamos a perderlos vamos a perderlos vamos a intentar perderlos mira cuánta poli me persigue es solamente por una ambulancia me persigue solamente por una ambulancia me quedan muertos dice lo lamento no realmente muévete chavalas muévete me persigue la policía vamos por aquí perfecto vamos aquí este carrito me gusta también pero tenemos que despistar a la poli la mejor forma de disfrutar a la poli es yendo muy muy rápido ya me mi mujer quiere dije pero chicos de curación otro carro de otro carro no llega pues se llega poesía adiós como las y miramos y mira es aquí cuando yo creo en es de la policía no salga de muestre de carro muy lejos de ti o solamente no sabes acá en qué carro van vale y pues si no saben en qué caravante van a perder más fácilmente ahí está ya las perdí vale 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 una cosa una cosa una cosa tenemos dos opciones una podemos ir a este lugar al carro dijeron que por una comisión nos dan al carro vamos a entrar por esa comisión vamos vamos por aquí vamos aquí giramos también un poquito el proyecto tenemos todo el tiempo estamos en el tiempo adiós que bro no bro hoy se carga es muy bien como 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 vieron esa vieron vieron eso vieron eso vieron eso vieron eso si rompen las puertas de un camión blindado te puedes llevar todo el dinero amigo una cosa unico es importante me gusta menos las trocas no como éste esta semana está o si o si bro los cables no perfecto y los cables arrancan imagínate una vida si no tengas tu carro alguien te lo roba y todo como si nada entonces se puede vivir una vida como ésta o no 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 Oh, crap! Ok, entonces la policía me sigue cuando agarro un carro, que no es tu movimiento, ¿no? Básicamente. A ver, quiero un carro de otro color. Quiero cambiar de carro. Necesito cambiar de carro. Pero aquí hay que cambiar un carro bueno, ¿sabes? Vemos que este es negro, y pude adonar también este, ¿sabes? Vamos a cambiarlo. ¡Sorry, Lady! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy, policía enfrente! ¡Uy, policía enfrente! ¡Vamos hasta acá! Ya casi llegamos, ¿eh? Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Está aquí enfrente, está aquí enfrente. Ok. ¡Uy! ¿A dónde vamos? Me están siguiendo con todo el helicóptero, ¿eh? Me están siguiendo con todo el helicóptero. Oh, my friend, my friend. ¡Oh, my friend! ¡Uy, policía! ¡Uy! Claro que perdonemos, ¿eh? Justamente cuando iba llegando, ¿eh? Imagínate. Justamente cuando iba llegando... ¡Uy, policía! ¡Hola! Imagina, iba a pasar por un carro, o sea, por un camión por debajo, ¿sabes? uy no otra vez tú no ya lo estaba perdiendo gracias o vaya dios el lero cantinero ahora es por aquí además hoy adiós el plan no 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 vaya sin salida sin salida gente hay policía hay policía policía la policía de gente en paz no un poquito oye perdón de ella que está siguiendo dos patrullas es que este carro ya no va bien por más que yo quiera no puedo vale vamos por acá vamos a intentar después vamos a intentar que no me encuentren ha visto una persecución real son buenas la basura a mí ah ya perfecto no 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 otra no otra vez yo se ha perdido yo se ha perdido what por un por sus vidas todos ya no se ha perdido increíble no puede ser posible esto es una persecución real en persecución real recordemos casi no nos perdemos aquí bien 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 uy a dónde vas te gusta este carro eh te gusta este carro no por mucho vámonos bien 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 hagamos algo 1, 2, 3 1, 2, 3 pum uy casi uy no policía enfrente policía enfrente ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya acabas de perder no nos acabo de perder mira ese carro el que está aquí enfrente me gusta eh es ten con eh 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 ey 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 ¿a dónde vas? no te vas no 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 arranca papi arranca 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 está ahí enfrente está ahí enfrente está ahí enfrente es que me gusta porque también se pierdan eh yo voy por ellos pero se me van ¿a dónde crees que vas? hmm hmm ah ah a dónde papi 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 ¿a dónde? ¿a dónde? ay me gusta correr eh voy también uy este carrito eh la que maneja este carro no está de manejar bien eh ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos perdón perdón es que todo medio menso ahora es perfecto explicar si me entiende ahora sigamos por una buena vez a este lugar vale vamos por allá derecho vámonos todo por aquí perfecto hoy no lo fui yo es que esa cosa no está ahí no tenía que estar ahí y se puso no fue un error obviamente no lo fue vamos por aquí maté gracias gracias en ese carrito y ese carrito es aquí es de comenzar a la policía no me dejaron ir por él recuperar vehículo pagamos por él este este carro cuál es es nuestro este carro o acabamos de pagar por un carro que no es nuestro oh my increíble vamos aunque tenemos este carro y es que esto es una casa no un garaje está en venta pero venta no tenemos nada no estamos todos estamos en ruinas vamos a entrar acá a ver qué hay todo 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 aquí es de deberes que hay sabes la basura perdón la otra hey ok perfecto what otra vez otra vez en serio la policía la policía me odia la policía me odia no 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 es una rojo digo que me arrojo dije como ser así pero no es rojo ah ah el carro 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 todo destruido eh no 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 estamos ahora un gris un gris el gris un gris el taxi es un taxi el taxi Increíble el carro. ¿Y la policía cómo me persigue que ratones son, eh? Cuando la policía te persigue, todo se borra. Todo se le borra. Acá llegamos a Hollywood. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te lo siento, no aportan el mismo carro, ahora. ¡Uy! 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 ¡Mete! ¡Mete! Este video se debe llamar, huyendo de la policía. ¡Huyendo de la policía! ¡Huyendo de la policía! Porque están persiguiendo, eh. Me la tienen contra mí. La tienen contra mí. Mira, 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 mira. Yo digo... Ya. O sea, increíble. Ya me dejaron de perseguir. ¿Qué policía más maja, eh? Vale. Ya vamos aquí, ¿no? O sea, momento en que no tenga la policía persiguiendome, voy a ser feliz. Momente en que no tenga la policía persiguiendome, voy a ser muy feliz aquí. ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Vaya! Es que no puedo, eh. ¿Dónde vas? Se volaron. Vamos a Hollywood, ¿no? Vamos a Hollywood. Vamos, vamos aquí, aquí. ¡Aquí! ¡La trocona! ¡Ey! ¡Trocona! Me gusta esa trocona. Me gusta esa trocona. ¡Dios! En la luz del día. En la luz de... ¡Aquí! ¡Qué!? ¡Qué...! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está aquí enfrente, ¿no? Vamos a alejarlo aquí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Policía, adiós. Inviérdanse. A ver. ¡Ey! ¡Quieres pelear! A ver. ¿Tú me reportas de noche, chaval? Vale, vale, vale. ¡Policía! Ok, ok, policía. Ok, policía. Perfecto, policía. Eh, 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 eh. A ver. ¿Qué? ¡Ah! ¡Un policía se agarró bien! Me mataron. Oye, qué difícil es jugar este juego con la policía. Eh, eh. La policía me odia. Me odia. Bueno, gente. Aquí vamos a alejar este videito, gente. Y nos vemos en el siguiente videito, gente. ¡Gente! ¡Gente!